¡Suscríbete al canal! Voy a poner esto en foco bien Hoy tenemos sorpresas y diréis ¿Por qué, Almeja? ¿Por qué? Bueno, pues hoy He hablado con mi coleguita El Crono, ¿vale? Caster de De Blood City Y hemos decidido Oye, ¿y por qué no reaccionamos, Almeja? Y me cuentas un poquito Tu pop de cómo viviste la situación ¿No? De los Tompins, de igual Entonces hoy, antes del evento, obviamente De Ark, vamos a estar con Crono, he intentado Poner, en plan, su cámara También para que sea tal cual, pero tenemos poco Tiempo y... ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, guapetón? ¿Cómo estás, mi niño? Muy bien, muy bien, espero que estés bien, que hayas descansado Porque bastante trabajo habéis tenido últimamente, ¿no, Crono? La verdad es que sí, gordazo Tú sabes, tú sabes Como ya llegaba yo De semanitas de antes ya también Con movidas mías, con la garganta Tocada... ¡Claro, claro, claro! Al final son cositas Después, voy a aprovechar Crono Por si quise aprovechar a... Si nos quieres contar Algún proyecto que tengas entre manos Que vayas a hacer Algún eventito para que la gente sepa Y para que la gente te dé apoyo Ahí en las redes sociales Que luego... Bueno, de hecho en el tutorial que he puesto Chat, si queréis ir Ahí tenéis la red de Crono A raíz de esas tres historias de más Y si no, luego le digo al moderador Que las vaya poniendo por el chat Para que la gente le dé Follow a Crono Pues a continuación Tengo aquí ya esto colocado Bueno, chat Antes de nada Que sepáis que obviamente Fue un directo bastante largo Y voy a poner los pop Y voy a intentar encontrar los pop De los arqueanos Obviamente No es por decir No, no Me suda la misma polla Aquí Venimos a ver los arqueanos Y listo Si vemos algún pop así gracioso de otra gente Obviamente también le damos paso Y comentamos, ¿no? Pero principalmente Lo que vais a ver va a ser Bueno, pues Un poco el pop de cómo vivimos ¿Por qué? Te digo esto, Crono Porque yo sé A pesar de los fallos de audio De la igual En muchas situaciones El cámara estaba grabando Y no se sabía muy bien Lo que se estaba hablando Entre los participantes ¿Verdad? Claro, o sea Al final la pompa que viviste vosotros Y la pompa que vivimos nosotros En el técnico y tal Son dos cosas diferentes Es decir Si es verdad que yo Al final tenía que captar un evento Pero como tenía que estar Pendiente de mil cosas a la vez Y las cámaras obviamente No capturaban todo Lo que estaba pasando en el campo Claro, yo Hay muchísimas cosas Que tú las viviste Que yo A lo mejor no las vi ¿Sabes? Simplemente En cuanto veas La cara de los participantes De los demás ¿No? Que desde cuando tenía momentos De jiji, jaja Si yo de verdad les entendía Pero es que tú En ningún momento a mí Me vas a ver sonreír En ningún momento No, no, no Y aparte Ya mi manera de caminar Crono Era encorvada Modo En posición de No, pero Eso pasó en todo el chat En todo el chat Con Nexus Con todo el mundo Porque ibais todos así Como echados para adelante Como mirad Intentando ver con los ojos Porque no veían nada ¿Sabes? Y estaba todo el chat De los arqueanos poniendo Modo Chepa activado Modo Chepa activado Modo Chepa Te hablo Modo Chepa heavy Pero bien O sea Dentro de todo eso Está todo bien Vale Y ahí comparto Vale Todo listo Todo chup Vale Crono Vamos a empezar Si te parece un poco Con la entrada Para ver cómo Cómo va ¿Vale? Yo quiero que nos explique Un poquito aquí Justo en el momento Este Vosotros ya pasáis Por el Por el arquito Que es De las poquitas cositas Iluminadas que había En el sitio realmente ¿Vale? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sensaciones estuviste Recorriendo con el team De los arqueanos? Ese triángulo Que te llevaba La muerte Mira 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 mi pecho A ver A ver Mi pecho está Lo estás viendo ¿No? En el Discord ¿No? Qué heavy Y cómo entras con el jefecito Con las gafas Entras como los Men in Black Escucha Yo entro modo heavy metal O sea literal Yo entro Mira, mira ¿Qué pasa? Aquí estamos ¿Sabes? ¿No? Guau Mis apuestas en el chat Qué guau Por aquí chicos O sea literalmente Es verdad que te veo ya a serio Muy buenas Literalmente Hay un poquito de fallo A ver si arregla ¿Y tú qué tal? Yo muy bien Hay caras que no vi ayer Así que Sí, nosotros somos nuevos Claro Nosotros somos una nueva remesa Los que murieron ayer Los hemos sustituido hoy Mierda Es que me habían dicho Que ayer la fiesta Había sido muy fuerte Y que obviamente Hay gente que se ha tenido Que retirar Fue fuerte Fue fuerte Fue fuerte Fue fuerte la fiesta Díaz almejita Claro Escúchame Claro Porque yo Yo sí sabía Que había sido fuerte Claro Yo sí sabía Claro Entonces yo Hablo con conocimiento De causa Con conocimiento de causa Yo ayer ya les conté Al chat Ya les conté Que yo me lo pasé muy bien Acabé Bueno pues acabé bañándome En una playa A las tantas de la madrugada Pero La verdad que bastante bien Bastante bien La verdad que muy bien Un poquito Bueno ¿Dónde está el barril? Es que claro Crono A ver escúchame Pero por Ahora cuando acabe La presentación Hablamos del barril Lo voy a buscar ¿Cómo te has acordado del barril? Porque lo repitieron además Varias personas Y dijeron que iban Team Barril Y que iban a ir con un barril Yo he escuchado algo del Team Barril No sé muy bien lo que es Pero he escuchado algo del Team Barril Me hace gracia Porque la gente De verdad que Tomás Pero es que Es verdad lo que va a pasar Vais a ver un barril Rodando a toda velocidad Y voy a estar yo dentro No pasa nada ¿Cómo voy a olvidarme de eso? Si es que me lo dijo ayer En la entrevista Yo he soñado con ese barril Así que Ahora vas a ver Atento al Axus Se mira al Axus Bueno chicos ¿Estáis preparados Para afrontar esta noche? Sí Estamos preparados Y yo creo que Ya hemos escuchado por ahí Como dije ayer Muy buen chaval Objetivo gaming Unos planes Que yo creo que Cuando empiece Todo el evento Vamos Se va a romper todo Y vamos a reírnos Y no van a saber qué hacer Bueno estamos super tryhard Yo ya estoy mostrando Eso es No de mis ojos A ver que habla Por eso llevo las gafas Sí A ver que me las quite Cada vez que hablan eso Se jode Eso de flow Tanto flow amigo Que hace interferencia En el micro Lo de los piratas Que se ponían un parche Para cuando entraban Dentro de la Efectivamente Claro los piratas Para entrar en la bóveda Del barco Ellos iban con un parche Para cuando entra en la bóveda Se cambiaban el parche De ojo Para que ese ojo Estuviera acostumbrado Nexus Antes de entrar Me coge y me salta Fuera de cámara Me dice Me voy a poner las gafas Almeja Para que en la vista Se vaya acostumbrando Y yo pensaba Que me hacía de coña Y el tío Llevaba un rato Con las gafas de sol puestas Se las puso de verdad Por eso Claro, claro Y el tío estaba ya O sea Que es lo que más te gana Porque luego Le dices Pero vas a ir traiga Tranquilo Yo voy a vivir la experiencia Pero que dices hermano Se puso las gafas de sol Para que se le acostumbrara La retina La misma técnica Yo creo que somos El team más traigas de todo Yo creo Literal Literal O sea La técnica de Barril La técnica de Barril Y la técnica de las gafas Estamos adaptando Ah espera Mira, eres el runner Del equipo Mira, mira, mira Mira esto Cuidado, eh Cuidado Aunque no lo parezca Soy el runner, eh Cuidado Hay camuflaje también Es que estoy nocturno Mira, mira camuflaje Camuflaje nocturno ¿Y cómo vas a hacer eso? Si me pongo ahí no me ves Si me pongo ahí no me ves No, amigo Es que otro nivel Este chaval, eh Una mala ropa Me vas a ver Si me pongo por ahí Entonces Son especialidades Que tenemos nosotros Hemos mutado solamente Para este evento Prepárense en Sobink Que nos vamos a coger Allá adentro, eh ¿Dónde es mi cámara? Mira, mira, mira Anda en mi cámara Mira, mira, mira Prepárense en Sobink Que nos vamos a coger Allá adentro, eh Anda en mi cámara ¿Cuál es? Esa es la actitud Que estaba buscando Todo el mundo Venía muy callado Con mucho miedo Y todo esto Gracias Mira el tanque del equipo Grande, tío Yo soy el tanque Yo vengo a tanquear los zombies Cuando haya peligro Yo me paro en una puerta Así que ellos corran Yo me voy al bar Tranquilo Y ya está Bueno Tenéis de todo Sois un buen equipo Es que es un equipazo, eh Cabrón Sí, sí Al final Lo bueno que tenemos nosotros Es que al final Nos conocemos hace un montón de años Y al final La química O sea Al final Sale sola Al final Bueno ¿Qué te voy a contar? Sí, sí, sí Mira Vamos a contar Lo de la técnica del barril Por puntos Venga, va Yo estaba con Crono Con KC Con Maggi O así Tomando unos cacharritos Tranquilamente en un bar Bueno, charlando un poco Sobre estrategias y tal Y yo Os dije Tengo que te dije Bro, tú imagínate Que aparece un barril Rodando a toda hostia Por ahí Y causó tanta risa En el grupo Que estábamos en ese momento ahí Que yo dije Dije No, es que no me quedan más cojones Que Aunque sea Intentarlo Aunque sí Intentarlo Claro Empezamos a darle bola El que hace yo Y al final Pues esto llegó A un punto En el cual Ahora lo verán Se va de madre No, no Se va de madre Ah, es que a lo mejor A lo mejor os he escuchado En el micro Repítimelo Que bueno Que hemos jugado WoW O sea, se nota Yo creo Efectivamente Sí que se nota Que tenéis Un buen Mindset Vale Vale Ahora Bueno Aquí ya No volvemos Que mi amigo Tiene las cosas muy claras Y espero que No volvemos Terminéis Ganadores del evento De hoy Yo era brujo Por si acaso ¿Cómo se le ocurrió A A A Laxus O sea Laxus va a vivir Una experiencia Apocalíptica De zombie No tiene otra cosa que hacer Que teñirse el pelo De rosa Foforito No, no, no Escucha, escucha Pero que encima Laxus duró un montón Es verdad Que fue La jugó bien Porque No se trataba Ni de velocidad Ni de agilidad No, no, no Con que tuvies Un poquito de cabeza Yo creo que Que te la bancabas Pero claro O sea, cuidadito Nada, nada, pues chicos Os dejo que os adentréis Vale, esto fue nuestra intro más o menos Vale, y aquí ya, yo tengo que aquí ya va a empezar Mis caras de complicación Vale Vale, aquí Vamos viendo Estáis todos yendo como a la zona Donde vais a hacer el ritual Aquí está todo el mundo jiji, jaja todavía Aquí está la Angie, Corine Por cierto, una chica Vamos, espectacular Yo me reí un montón con ella, la verdad Me eché una ría y encima Y luego la pillé yo Ah, la pillaste tú Sí, sí, la agarré y yo le hice un placaje Mira, mira, mira Voy full fuck Le digo al Aarón Voy full fuck, 11 meses Cabrón, suscrito en el canal ¿Cómo vas, amigo? Yo aquí el día descansando viéndote, grande Qué mejor idea Grande, Jorge Claro, grande, grande, Jorge, claro que sí Sí, sí, mira, ahora Ahora ya es la hora del ritual Mira, Ruperto Mira, Ruperto Tremendo vikingo También te digo, ¿eh? Sí, sí, sí Tremendo vikingo, ¿eh? Erraznare el cabrón, ¿eh? No, literal, mira Bueno, en eso siempre tiene que salir con la facha Vale, ahora aquí es donde nos juntan A Igor O sea, Igor ya está dando la nota O sea, este chaval Es un nota, pero O sea, pero Super troll, ¿eh? Sí, sí Mira, ¿ves este hombre? Sí Este era infiltrado Sí, sí, sí Yo lo sabía O sea, vale Qué cabrón Ese era infiltrado Bro Bueno, venga Ahora te hago la pregunta Vale, vale, vale Están poniéndose como en orden militar, ¿no? Sí, se están poniendo en orden Se están preparando para algo, ¿eh? Y el Jack y todo el rato diciéndome Pégate más a mí Y yo, que hay que Me voy a poner en instancia Aquí, bueno, aquí el audio era como un poquito doble Pero yo ya sé en qué momento En qué momento es el bueno Me mataron Esa bestia, esa bestia cómo se veía Porque claro, aquí Se ve claro en el stream Pero vosotros no lo veíais con tanta luz, ¿no? Mira, escúchame Yo, cuando vino el Wendigo ese, ¿vale? Sí Cuando vino ese Wendigo Yo ya estaba súper serio Porque El Wendigo, para que no sepa, es el bicharraco Claro, el bicharraco ese de los zancos, ¿sabes? Entonces, el tema es Yo cuando apareció eso Yo estaba tan alerta Que apenas estaba mirando al frente O sea, yo también muchas veces miraba para los lados Porque yo no sabía en qué momento Iba a tener que correr O sea, es más Te digo que vas a ver más adelante Cuando está hablando el cazador O la otra héroe Yo ni les presto atención Yo estoy mirando para los lados En posición de salir corriendo O sea, no, no Mi pop Es que más Yo estaba atento, ¿no? Todo el rato Yo estaba atento hasta la mosca que estaba durmiendo, amigo O sea No, no, demasiado, demasiado ¡Mataron a un inocente! Mira, aquí Mira, aquí viene Wendigo Quieto, criatura ¿Lo ves? Mira qué bicho ¡Quieto, criatura! ¡Quieto! O sea No, no Demasiado, demasiado, demasiado ¡Dios! Y más los ruidos, ¿eh? Los ruidos a mí me... Mira ahora, mira Fíjate ahora Formación correcta Se iba acercando a vosotros Claro, claro Yo ya estaba ya en atención ¡No sale bien! ¡Atentos! ¡Uy, tío! Claro, aquí yo ya Mira, justo antes de este momento Yo ya sabía que algo iba a pasar Crono, te lo juro Mira, ya verás Mira, ya verás Mira, ya verás Y coge pan ¡Uy! Yo no sabía que era un actor Claro, ahí viene la cosa O sea, tú creías que había cogido uno de vosotros Claro Y cuando le cogió con tanta brutal Con tanta dureza Yo dije No, 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 amigo ¿Cómo van a ir en ese rollo? ¡No! ¿Cómo van a ir tan traigas? Entonces en ese momento ya Cuando lo lanzó al suelo Yo ya estaba casi en la taberna, amigo Mira, fíjate Mira, puro, tira al suelo Claro, uno menos ¿No? Para ti ya era Claro, claro, claro ¡Sí! Pero todo el mundo a correr, ¿no? Mira, 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 mira ¡Claro, claro! Mira a Rupert, ya Rupert ya Mira a Rupert ¡Ja, ja, ja! Pero que... Se la pelaba al cabrón, ¿sabes? No, Rupert no lo entiendo Está todo el mundo corriendo por su vida Al Rupert se la pelaba, se la pelaba A ver, voy a poner aquí del móvil A ver No, no, Rupert Todo completamente Se la... ¡Ira a la cantina! ¡Ira a la cantina! No, no, no Yo ahí en ese momento estaba Modo Heavy Metal En tensión O sea, yo ya sabía Que aquí había comenzado La aventura, amigo Mira, mira Aquí ya se te aceleró Un poco el corazón, ¿no? Claro, yo ¿Sabes el problema mío? Que yo no corrí De Chile O sea, yo no trote En ningún momento Modo... No, no O sea, yo siempre Que había que correr Al máximo Claro, o sea Yo me ponía De cero a cien En cuestión En cuestión de... En tres segundos Crono Era un lambo Un lambo por la pista Me pegaba los talones En la nuca O sea, literalmente La sensación Claro, es que una cosa Es correr Por ejemplo Cuando echamos el partido Correr Detrás de una pelota ¿Vale? O sea, yo automáticamente Si estoy cansado Pues detrás de una pelota No corro, ¿no? Pero Cuando eres perseguido Por alguien Y estás en peligro La situación De verdad O sea, cambia Mucho Se escuchan Se escuchan los ruidos O sea, los gritos De chavales Pero se escuchan Los ruidos De 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 las chicas De las youtubers Que son súper agudos ¿No? En plan Escuchaba ruidos De niñas gritando ¿No, bro? Es una maldita locura Mira, fíjate Ahora justo vuelve El audio Eso es justo Sí, que jefe Mira, mira He montado El pampo Y alguien Que pa' gente Son jesucristo Tiene volumen De ese A tope, bro Ahora, ahora sí Ahora sí Hostia Y aquí las cámaras Estaban todas Teniendo interferencias Sí, sí Claro, porque Pienso que al final Estaban todos Ahora mismo A prueba y error ¿Sabes? Claro, claro Pero bien, pero bien Bien, eh Mira el dron ahí No, no, o sea Hubo momentos Y entonces ahí Muchos de vosotros Pensabais ya Que uno había muerto Ya Literal Yo ya pensaba Yo ya pensaba Que uno O sea Yo, mira Yo no supe Que era un actor Hasta el día siguiente Que vi el resubidor Literal O sea No No me digas Por qué No te vamos Claro, es que lo presentamos En la En la En la de esta de G2A También Lo presentamos Hostia, claro Yo como eso no lo veía Nada Lo presentamos Como un jugador Amigo Vale, vale Nosotros sabíamos Que era un infiltrado Vale, vale, vale Mira Aquí Ahora es cuando Nos llevan Al edificio Donde los héroes ¿Vale? Esto fue Esto es lo que quiero saber La primera Ahora vas a ver Ahora vas a ver Muchas cositas De las cuales Bueno, muchas se discutieron Pero bueno Aquí realmente vas a ver El pop Y yo te voy a contar Lo que se hablaba En ese momento Vale, venga Venga, sí Venga Tú náramelo aquí Sí, sí Náramelo Sensaciones Lo que escuchaba Yo aquí por ejemplo Yo estaba viendo Muchos zombies En el suelo Tirado Tapado Con mantas ¿Vale? Entonces yo sabía Obviamente Somos gamer Y he jugado juegos de miedo Y yo sé Cuando puede pasar algo O cuando no Entonces yo En el momento que Yo veo zombies Digo aquí Cuando entremos todos En mitad De la sala Es cuando va a pasar algo O sea, literalmente O sea, no van a dejar Que nadie esté fuera No, no Van a esperar Que todos estemos Dentro, dentro Y ahí Es cuando va a suceder Ya verás No entéis todos No entéis todos No entéis todos No, ahí estamos Todos súper alerta Aquí estamos Todos súper, súper alerta El mundo asomándose Aquí está la Axus Ahí está Mira, yo estoy aquí Sí Está encorvado Como un dromedario O sea Claro Están mirando Para adentro Sí, sí Estoy alerta De hecho La gente Estaba cogiendo objetos O sea, la gente Estaba muy Muy Sí, metía En el papel Sí, sí Muy, muy, muy Metía en el papel Vale, ahora Te voy a pasar Justo aquí Un poco más adelante Que es donde Mira Vale Esto ya Cuando entres Mira, aquí vas a ¿El del casco eres tú? El del casco El del casco Soy yo Hermano ¿Cómo iba con un casco ya? ¿Cómo iba con un casco de soldado? No va a empezar Yo me encontré una caja militar ¿Dónde encontraste eso? Buah Me encontré una caja militar enorme Lo cogí y me lo puse como si tuviera protección Y todo Te lo juro Luego me enteré de que no valía Solo valía monedas Y... Y... No, no, no Lo cuida, lo cuida Se me fue Mira el Pampoge con el gorro El Pampoge con el gorro Es que hay una escena Un poco No sé dónde está Puede ser aquí, ¿no? Sí, aquí es Mira Mira Aquí el Pampoge Mira, para que veas Que lo... ¿Ves? El gorro estaba en este zombie Y el Pampoge lo coge de aquí Ah, se lo borra Y se lo pone ¿Ves? Ya, a raíz de ahí Ya tiene el casco Por eso le digo ¿Dónde quiere este cabrón el casco? O sea, el gorro se guapo Y lo sacó de ahí Y luego en el resumido Mira, mira ¿Qué pasa? Se veía algo aquí, bro Aparte de la linterna Nada, nada, nada A oscuras, ¿no? A oscuras completamente Es de con algún foco de cámara Pero la cámara como yo A visión nocturna Apenas ponían mucho el... Se ve menos De lo que se ve aquí En el stream ¡Guau, guau, guau! Te flipas, amigo Te flipas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hermano ¡Escúchame, hermano! Mirad, hasta en el... Hasta en el... Hasta en el botón ¡Escúchame! ¡Qué bueno, eh! No, no, no Mira, el maldito de Jackie, cabrón El Igor ahí diciendo Que tiré pa'lante Sí, cabrón No se estaba llevando Como ovejas Al matadero Al matadero Sí, 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 cabrón Sí, 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 lo están llevando ahí Ahí yo ya me doy cuenta De que sí De que son zombies de verdad En plan Y bueno De que aquí dentro de poco Van a pasar cositas O sea, literalmente Mira, aquí estamos todos Alquianos Aquí Mira, el Arón aquí Estaba diciéndonos Hay que coger Mira, cajas Para cuando cojamos pistas Encender la linterna Dentro de la caja Con la pista dentro Y el haz de luz No se expanda O sea, tú imagínate El nivel De traijardeo ya O sea, esto era Ya Locura En ti iba hasta con una Con la típica caja Donde metes la fruta Que igualmente se ve todo El que coge a cualquier cosa Amigo No, no Es que yo me partí a los huevos Qué heavy Me partí a los huevos Muy, muy fuerte Vale Vale, ahora aquí más adelante Vamos a ver El momento de El momento de tensión Mira Esto es lo que yo quería ver Vas a flipar Vas a flipar Vale Claro, aquí lo que pasa Es que estornudan La heroína La Tomb Raider esta Que os ayudó No, no, no O sea, qué le pasa Maldito esta mierda No, no Aquí lo que pasa Es que Igor nos la juega Ah, el Igor Sí, sí Ese es el Ese que nos la juega Sí, hace ruido Y se levantan, ¿no? Algo así No, la verdad Sí, sí Algo pasa O pegar un disparo O alguna movida Pero el tema El tema es que yo le escuché Al Jackie Salir, correr, 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 correr Que en ese momento Se hizo modo estampida Y eso sí que era peligroso Porque si tú corrías paniqueado Arrollabas Había bidones también Cosas por el suelo Sí, sí, había bidones Estaba todo súper ambientado A ver si me carga el vídeo un poco más Porque no quiero que se me pare Yo creo que ya viene Ahora llega el momento Mira, mira lo que le hace Limantado al Pampos Fíjate, mira Perdón, perdón La cojona Y el Pampos decía Que no estaba asustado Pero vamos No creo nada yo Vale, aquí estamos todos juntos Vale Y ahora sucede el momento Vamos a ver Cómo es que sucede A ver A ver Ahora aquí se para un poco la grabación Vale A ver qué pasa aquí, vale Vale, esto fue ¿Ves ese grito? No fue un grito Es que Vale La heroína que iba con vosotros Sí Estornudó Ah, lindo Es un estornudo Vale, vale, vale Estornudó Y eso hizo mucho ruido Y eso hizo ruido Y se levantaron los dos mil No, mira A mí se me ve aquí A mí se me ve con el casco Hostia A mí se me ve con el casco Mira, mira, mira ¿Me ves? Ahí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Vengate, vengate Vengate Mira Este soy yo Ah, vale, vale, vale Con el casco Ay, con el casco A mí me la pelada Dios Claro, imagínate No, no, no Y tú no lo viviste Los disparos, amigo Pero que tú flipas Yo, si escuchaba un disparo Me iba justo para el lado contrario O sea, el disparo era como Una señal de que por ahí no Entonces Había momentos que ibas A tanta velocidad Que de repente Era un disparo ¡Pah! Parabas en seco Otra vez espina a tope O sea, no, 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 amigo O sea, pero Pero modo heavy metal Te estoy diciendo, hermano O sea, rollo Pero el primer disparo Que escuchaste El primero de todos ¿Qué pensaste que era, tío? ¿Qué pensaste que era? Yo pensaba que eran Como efectos especiales De mini explosiones No pensaba que eran Disparos de pistola de fogueo Hasta que llega a la taberna Y le vi a la tipa A la héroe Cargándola Sí, cargándola Eso, eso, eso Sí, sí Pero te daban como impacto ¿No? Como que te asustaban ¿No? Los sonidos Sí, sí, sí O sea, mucho, mucho Mucho, la verdad Vale, aquí es la primera vez Que llegamos a la taberna Mira, mira, fíjate ¿Ves? Los zombies No habían salido De la casa Crono Y ya estaba Y yo estaba Y ya estábamos ya En la taberna, hermano O sea, literal, ¿eh? Qué bueno, hermano Qué locura El que hace cogiendo la caja Y encontró munición Mi hombre que hace Qué locura, tío Mira, mira, mira Hostia No, amigo Pero es que tú no sabes Lo que va a pasar luego, amigo Tú no te lo vas Ni a creer, amigo Te lo digo de verdad Aquí yo ya Ya vas a ver Como mi mood Cambia muy, muy héroe Vale Aquí Como Como Igor, ¿no? Igor, eso Nos condució allí Y el cazador se pensó Que nos tendió una trampa Automáticamente el cazador Nada más lo vio Lo tiró al suelo Mira Lo tiró al suelo Claro, eso fue porque Igor Los envenenó a ellos dos Y los dejó A ellos Abandonados Claro Porque Adrien le mandó Claro Eso es Eso es Eso es Aquí hubiera estado guapo Que cada héroe Y cada esto Tuviese Su micro de Desolaba Pero bueno Claro Claro Eso es Eso es lo que Eso fue Un fallo de producción Mira mi po Dios Mira, mira, mira Coroño Con el casco en la mano El casco no lo suelta Pero está fijao O sea, modo full Con la pierna ahí Ya inclinada Para Para Correr Sí, sí, sí Mira, no A mí ya Me suda la polla Todo O sea, yo estoy modo Y me río Miren eso ahí detrás Mínimo que escuchaba Me giraba O sea, no, no, no ¿Qué estaba diciendo ahí, bro? Que decía Nos estaba pidiendo Opinión Sobre si matarlo O no Entonces Yuna dijo Ah, sí Os dijo que lo matarais Sí, no, no Él quería meterle Un Él quería meterle Un disparo Claro, claro, claro Pero el tema es que No, que no Dijimos que no Sí, dijimos que no Porque dice No, que nos ha ayudado A venir hasta aquí No sé qué Y ahí fue Cuando dijo el cazador Pero cómo que os ha ayudado Si nos ha envenenado No sé qué Claro, ya Yo empecé un poco ya Un poco de introducción de lore ¿No? Diría yo Un poco de la historia interna Vale, vale Pero si te fijas A mí me suda la polla esto Crono Sí, tú estás mirando Para los lados, ¿no? O sea, yo estoy mirando Que en cualquier momento Van a venir una oleada Y yo tengo que escapar O sea, literalmente O sea, no No hay chance No hay chance No hay chance No hay chance de escapatoria ¿Ves? Fue Adriel Fue Adriel Nos dice Entonces aquí Bueno, es un poco Un poco de De atrello, ¿no? Y nos mandan A formar Ya, obviamente Poniéndonos en más peligro ¿Y cómo es? Separando dos grupos Para que seamos menos En cada lado Ya te ponen En otro tipo de tesitura ¿Sabes, Crono? Pero después de esto Mandan a la primera misión Que es la niña, ¿no? Claro, nos mandan a la niña Pero ya nos separan O sea, ya nos dicen Que yo soy del grupo De la heroína Y otro grupo Es del cazador Ah, no Porque primero Tienes que hacer la misión De lo del ratón Y el teclado Claro, entonces No, no, no Creo que es primero Lo de la niña Creo, ¿eh? Si no lo vemos ahora Pero el tema es que Yo ya sabía Que si no es ahora Independientemente De que la misión Sea global Pero si no es ahora Más adelante Seguramente ya Iban a decir Bueno, pues el grupo Mío por aquí Y el grupo del cazador Por allá Yo ya sabía Que en algún momento Se iba a poner La cosa más fea Claro Más de lo que ya Se está poniendo para mí Para mi pop En ese momento, ¿sabes? Vale, vale Cuéntame más, brodazo Cuéntame Y aquí ya Cada vez que tenéis que venir Nos dicen de formar Entonces ya Bueno, pues Que nos costó bastante formar Eso sí que es verdad Nos costó Vale, si primero es la prueba Del ratón y teclado Claro, nos separan Porque un equipo Tiene que ¿Vale? ¿Ves? Ratón y teclado Eso es Y aquí, bueno, pues ya Aquí estuviste Obviamente buscando Los objetos ¿Costó y eso o qué, bro? Sí costó Porque claro Tú no sabías Tú no sabías Hasta qué punto Habíais trajardeado En esconder las cosas O sea Si podías estar en el motor De un coche Podías estar debajo De una piedra ¿Sabes? No, no sabías Vale, vale No, y como se ve No se ve nada Puede que incluso Pases por al lado Con la linterna Y ni lo veas, ¿no? Claro, o sea Aquí el tema es que Aquí sí que había Muchas luces Porque parece que A la gente al principio Como que se la pelaba Pero cuando ya empieza Bueno, ya va a ser Realmente Cuando ya la cosa Empieza a complicarse Ya Ya no encendía Tanto la linterna Ya no había Tanto mamoneo Mira, mira Aquí no he encontrado El teclado, creo Vale Mira, el ratón El ratón lo encontró Stratus, ¿ves? Lo encontró Justo aquí En esta Claro Yo no sabía Que eran cajas Yo pensaba Que era el ratón Como tal ¿Sabes? Vale, entiendo Tampoco a la hora De buscar Tampoco me focuse Mucho en buscar Yo buscaba más Y tú vas un poquito Ahí el rollo Yo lo que no quiero Que me pillen Desprevenido No, no, literal Amigo Yo no voy a Va a saber Va a saber Y Carmen creo que Encuentra el teclado Ella creo que Encuentra el teclado Un poco más adelante Eh, sí Más tarde lo encuentro Sí, vamos a ver aquí Si vemos algún pop nuestro Porque seguramente Por aquí Mira, este tipo Me cayó De puta madre Literal, ¿eh? Es un animal Este tipo Qué risas Qué risas Vuelvo a repetir Iba con un crucifijo Que tú pensabas Que era una maza Crono No ¿Tú pensabas Que una maza Iba así, sí Demasero ¿Y por qué ¿Por qué ha llevado Un crucifijo? ¿Lo encontró? Lo encontró Más adelante Vas a ver dónde Lo encuentra Vale, aquí creo que Ya la primera prueba Creo que ya Como que la hemos superado Y no nos persiguió nadie Vale Eso es lo bueno Aquí no hubo persecución Así que Estaba medio chico Y aquí volvemos a formar Y aquí sí Que vamos a ir A la primera misión En la cual Tú vas a flipar Mira Aquí ¿Puede ser uno de los sitios Que más miedo te dio? Sí Y te voy a decir por qué Creo que el chat ya Bueno, ya Ya me conoce ¿No? Yo ya Ellos ya saben Que a mí Lo que más miedo Me puede llegar a dar Así en un momento De terror así Es que me salga una niña Como de blanco Poseída O algo así Además creo que a ti Personalmente Te lo conté Me lo contaste Me lo contaste Y no te dije nada Y no me dijiste nada Empezaste a reírte No sé qué Bueno Pero el tema es que Lo vas a ver ¿Te imaginabas Que te iba a encontrar Una niña o no? ¿Se me escucha? Sinceramente No me lo imaginaba Pero tenía Dentro de mi cabeza La posibilidad De que podría Podría suceder ¿Se me está escuchando? Ahí Tenemos problemas Obviamente Vale Aquí no sabes La que se te va a venir Encima Bueno Chicos La verdad es que Bueno A mí no me queda más Estaba cerrado El vidón Escucha Pero quiero que veas Quiero que veas La cara mía O sea La cara mía Es un maldito poema Bueno Chicos La verdad es que A mí no me queda más Pediros disculpas Aquí tenemos plan A Plan B Plan C Estoy leyendo El chat Pero bueno Al final es un sitio Donde La cobertura Está muy lejos Ahora también se ha podido El caco El caco El caco No se separa de su caco El lexus estaba ahí Y yo me partí a los huevos No se separa del caco El caco lo deja dos segunditos En el suelo En mi revista El barrio Con cara de terror Y de repente Me va a coger el caco Y se va Porque ya el grupo Estaba tan lejos Estaba tan lejos Que digo No es que al final Me van a agarrar Por pendejo Al final me van a agarrar Antrófonos Zonas de casteo Mira el canal El chat también Son muchas cosas Así que No tengo más Otro mirando Quiero agradecer al chat El chat que ha estado ahí Sí, sí Te da Vale para que Vale aquí Son dos súper Es donde nos van a llegar Bueno no de Ariel Vale pero sí de Igor Aquí es donde nos llevan Para que nosotros sepamos Donde se vendían las cosas O sea Si te vas fijando Es como un pequeño tutorial De que Bueno pues aquí está la taberna Aquí están los comerciantes Aquí está el que El compra de las reliquias Bueno Un poquito de introducción Aunque ya hemos visto por ahí Entonces ya nos quedaba Más o menos claro Donde teníamos que vender Yo con mi casco Bueno ya ves que yo No suelto mi casco Mi casco de Adriel Vale pero sí de Igor Aunque ya hemos visto por ahí Que Igor le ha hecho Una pequeña granujada Realización Me podría subir un poquito El volumen del directo Para escuchar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque mientras estábamos vendiendo La gente tenía tantas cosas Looteadas Que hicieron una pedazo de cola A la hora de vender las reliquias Con Mojord Que Bueno pues no respetaban El turno de palabra tal cual Se la pelaba la linterna Entonces claro Yo estaba diciendo A ver Si seguían por luz Y seguían por ruido Aquí nos van a dar Por el culo y sin vaselina Ahora mismo Porque ya nos avisaron Crono De que la zona de venta No era zona segura No era zona segura Claro Entonces Había que estar alerta En todo Para escuchar lo flojito Estamos viendo Ya están llegando Están en la fase Número uno De la miedo Aquí estamos bajando A la venta Objetos Ahí es la que lo he explicado Un poquito Están buscando Bueno Casa por casa Mira con mi gorro Están todos ayudando Por ahora Han decidido jugar en equipo Van todos con las linternas Laxus Que parece que es por El Laxus parece que es por ¿Por qué? Porque el Laxus Sabía y se había quedado ahí Para vigilar Que no se emboscara Mira Ahí vemos al Laxus Y le dice No, no, tranquilo Entra tú Que ya vigilo yo O sea Como que el agua Ya nos la daba El cazador ¿Sabes? Parece que es el Pues ya se queda Estudiando Los participantes Claro, fíjate Mira O sea Todo iluminado Claro Vale, estábamos todos En el comercio Ahora mismo, ¿no? Claro, estamos en el comercio Y apenas nadie Vigilando, ¿sabes? Y bueno Hombre, es que Supongo que aquí Vuestra sensación Todavía Era un poco De ¿Cómo se dice? Un poco O daba todavía seguridad Porque sois muchos ¿No? Es como que Al final Claro, o sea Es que al final Yo entendía Que tenían que atenderles A todos, obviamente Pero Pero yo dije En un momento Me suda la polla Sigo con el casco Y ya vendré a vender Cuando no haya gente ¿Sabes? Vale, vale O sea, literalmente Le di mucha prioridad A intentar sobrevivir De hecho, ¿ves? Yo no vendí el casco Fíjate Para que En verdad Me encanta Que no la hayan vendido Yo he seguido Con mi puto casco ¿Sabes? Esto ya aquí No se embosca Obviamente Hostia ¡Vamos! Vemos como el cowboy Zombi se está muriendo No, no Es brutal Es brutal La sensación A ver Que no ve que se consigue Pues bueno chicos Pues bueno chicos Estamos viendo La sensación fue bastante Bastante Yo sigo ahora mismo Sin audio Vale, y ahora Vamos a lo bueno ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa algo Aquí claro Fíjate La gente estaba Tirando todo solo Porque no paraban De lootearte O sea La gente tenía un montón De cosas Tenían muchas cosas Sí, sí, sí La gente tenía un montón De cosas Mira vale Aquí Es donde estamos entrando Bueno Lo que están haciendo Porque después De lo que hemos visto Aquí estamos entrando Aquí estamos Mira Yo creo que ¿Ves estos muebles Que hay aquí? Sí Mira Vamos a ir un montón Mueble aquí Mueble aquí Alto al fondo Otro mueble aquí Otro mueble aquí Fíjate Que hay un montón De hierro De hierro Puro hierro Sí, puro hierro Hay jefe por ahí Buscando cositas O sea Puro hierro Vale Bueno Aquí ya Yo en el momento Que ya estaba Claro En el momento Que yo estaba Ya aquí Esto fue un poquito Tú imagínate Digo Que lo que más me lo me da Es una niña Y lo primero que me encuentro Crono es Esto Vale Una niña Un crucifijo detrás Mal Yo ya estaba aquí Completamente jodido Vale Te voy a poner Cuando la niña Se levanta Bro Ahí estaba Ahí buscando Una cinta ¿No? Estaba poniendo Mira Una cinta Para que supuestamente La niña Se relajara ¿No? Sí, sí Para que le podamos Citar el colgante O algo así Una movida Sí No Lo que pasa Que No Ahí lo que había Era un exorcismo Vale Vale Era un exorcismo real ¿No? Me dijiste Claro Lo que estabais escuchando Era un exorcismo real Bro No No Locura Locura Claro Se levanta Mira En cuanto Claro En cuanto le tira Mira Ya empiezan a caer los muebles Ya verás Sonaba fuertísimo ¿No? Mira yo Mira como paso yo Con la chepa Mira 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 Ahí atrás Paso ahí Con el casco en la mano Todavía Mira Mira Ahí Aquí entraron 18 zombies Crono No 18 Y no había escapatoria ¿No? Solo había una Que era por donde estaban Entrando los zombies Ahí empieza la caer Yo estaba aquí Detrás de toda esta gente Agachado con Nexus Tú Mirándonos Así Literal Literal Y ahora escapa por ahí ¿No? No escapo Pero mira Ya no hay risa ¿Eh? Ya no hay risa Ya está todo el mundo serio Mira la cara Mira la cara Aquí a los que queremos Nos llevan un poco Disparando Un poco a los zombies Estrudeándolos ¿No? ¿Puede todo qué caso Marco ¡Chico! Mira Y tecrixa Kikik, kikik Y tecrix Kikiki Y se tú Y se power Ah Ponone Y tehumano Kikik, kikikik No, ya habían pillado Claro, claro, aquí habían pillado ya uno No, aquí caía un cuatro, eh Mira, ese era el Ese era el Volca Y este era el Pamp Cayó Kaze también Sí, cayó Kaze también, sí, sí Y aquí ya, bueno, salimos Bajando por la escalera Vale, quiero que veas el pop Y de repente no empezó Mira esto, fíjate aquí Y de repente no empezó a venir gente de atrás Yo me he puesto muy nerviosa Mira con el crucifijo, Krono Mira esto con el crucifijo Que había detrás de las niñas, ¿viste? Se lo llevó Se lo llevó en la cara Yo me he puesto muy nerviosa Hay ha muerto gente, yo he visto gente por el suelo Alguien no sé quién era Pero había mucha gente Mira, aquí salgo yo con el casco Krono, quiero que veas Aunque hubiese un montón de gente Mira cómo sale a ello Modo Tarkov Modo mirando todas las esquinas Alguien no sé quién era Pero había mucha gente Salgo, pa, pa ¿Qué pasa? Es verdad Ah, es verdad Dale Dale mirando izquierda a derecha Como cuando la mamá le dice Cuando va junto a la carretera Mi hijo mira para la izquierda y para la derecha Sale igual Literal Mi hombre Goldito Cinco mesados por aquí Muchas gracias por ese pedazo de sub Un beso muy fuerte Y bienvenido Claro que sí Bienvenido al directo Estamos aquí con Con Krono reaccionando El caster De Block City Y cantante Por cierto Sheld ¿Ya has puesto lo de las redes? Por favor Hazme el favorcito Muchas gracias a Goldito Bienvenido Bienvenido Madre mía Salgo grande Salgo en modo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mano Mira Bro, mira Neysu la cara que tiene Ya la ha cambiado el Riz tú, eh No, no, mira Sí, sí, sí Madre mía Acán Mira, mira Ya no estás Ya el cabrón tiene ojera y todo Ya el cabrón tiene su caja metálica Mira, mira Mira tu cara Mira tu cara En eso ya no se ríe, eh En eso ya no se ríe No, 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 amigo No, no Demasiado, demasiado Qué bueno, tío Mira, Ruperto Ruperto El vikingo Demasiado Y ahora aquí ya Nada, tenemos que marchar Vamos un poquito a trote Sin problema Y vamos otra vez A formar, ¿vale? Yo, como puedes verme Sigo No sé cuánto tiempo llevo No, cuánto tiempo He tenido con el cancro Vamos a vender Ya estáis dudando Si vendés o no Mira la sudada Mira, mira, mira Mira, mira O sea Que estaba diciendo la chica Que si estaban diciendo algo Tenéis que hacer lo que os dice Si viene una horda Y son de son mis hijos Hacemos los hijos No, estaba diciendo Vale Si viene una horda Había que actuar de X maneras ¿Sabes? Pero estabais ya Todos con cara Y con unas sudadas En manos de brutales O sea, muy muy brutales Mira Pero puede ser que esté formando grupo Bueno, aquí estabais castellando Me molaba mucho En cierto Donde estabais Me ha parecido Ver a Krube con algo Me molaba bastante El que Krube es el concurso Vale, vamos a ver Porque a él le gusta mucho Aquí Faltaba el teclado por encontrar Es verdad Que tardaste El otro equipo tardó mucho Eso, eso Es que no sé Se dudaba si era el rato Lo que faltaba O si era el este Pero no Era el Era el teclado este Claro, nosotros ya dimos un momento Como castell Dimos un momento ya Como por hecho Que se había encontrado Claro, claro Pero no se había encontrado Claro, claro Todos estos objetos Aquí te cuento En este momento justo Nos estaban bordeando Unos zombies de nivel 1 ¿Vale? Y aquí Aaron y Naji Se dan cuenta ¿Vale? Y nos calean A mí a Nexus Y a objetivo Mira, fíjate Lo comentando El coleccionista al final Va por aquí Aaron Pum Y lo ve Hostia Claro, lo ve Y calean Claro, dice Chicos, nos rodean Nos rodean Y fíjate Al momento Mira, eh Nos juntamos todos En el chat ¿Vale? Y yo me quedo En pura tensión Mirando de lado a lado Diciendo ¿Dónde? Y para que más o menos Entendáis Con ese dinero Van a poder conseguir Armas, ¿ok? Aunque ahora mismo No es lo que están buscando ¿Vale? No está en No, no, no No encendía No encendía la linterna De piedra Está extraña ¿Vale? O sea, solo pegaba Fogonazos yo Miraba al sol y la quitaba ¿Sabes? Miraba una serie y la quitaba O sea, no Están encontrando el ratón La han encontrado Eres un búho Eres un búho en ese momento ¿Eh, cabrón? Va mirando las luces de los demás Alguien oriente este chaval Y bueno, objetivo gaming Alguien oriente este chaval Decía yo Por favor, que alguien oriente este chaval Digo yo Desorientado Y bueno, objetivo gaming Si que está perdido Objetivo gaming Dice, mira, entro aquí No entro Esto es una ratonera Estaba moviendo ahí Lo que yo creo que tenía justo detrás Es una ratonera Porque tú entraste, ¿no? A la columnita esa A la cajita esa Sí, sí, claro Pero mirabas 20 veces antes de ¿Sabes? Porque Eso entra y ya Si se te pone un fambi en la puerta Ya no sale Claro O si hay uno dentro Yo qué sé ¿Sabes? Es que era Era mucha movida Mucha movida Eloy, grande por ese Cuatro mesardos aquí Te mando un mesardos fuerte Muchas gracias por ese pazo de sub Guapetón Bienvenido Espero que disfruten el contenido La verdad, mirando para todo lugar Pero menos gente Porque se ha caído La bolsa Ya teníamos Aquí ya automáticamente Teníamos que lutar un poquito Y volver Lo que viene siendo A la taberna Estaba mucho abrir las cajas Es decir, los códigos Las llaves Este rollo A ver Yo me encontré un enigma con Nexus Y parece ser que el que yo me encontré Los abrí O sea, lo abrió Nexus Muy fácil Al final Te ponía los números En clave En plan Yo tenía tres hijos Y el tres en grande Y el día cuatro de agosto O sea, entonces iba diciendo Tres, cuatro, cinco, seis Vale, vale Y lo hacíamos así, ¿sabes? ¿Costaría saber? Pero da igual Pero no entiendo que tú Si tú no cogías la caja Y la llevabas a zona segura Para abrirla Tú abrir la caja Donde la encontrases Estabas mal Jodido Estabas bien jodido Ah, muy jodido Vale, aquí ya Estamos luteando Y ya estamos Un poco En un poquito De 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 Ya hemos completado La primera misión De los ratones y el teclado Ya hemos hecho La intro con la niña Ya ha muerto gente Ya la tensión Epa Aquí cuánta gente había muerto, bro Aquí habían muerto Unos pocos ya Habían muerto Aquí habían muerto Yo creo que Nada Pero unos bastantes Por lo menos Ocho habían muerto aquí ya Por favor Aquí estamos en tabernita Como descansáis en la tabernita Que después que susto Pega la taberna Hubo un momento Hubo un momento Que la gente Me dice Una boldan Y yo Una boldan Te meto doble galleta Digo De verdad perfectamente Gigi Tu boldan Fría Fresca Sentadito Escuchando música Te la banco Pero yo Dame una botella de agua fría Para poder seguir corriendo Porque Pero nada Creo tan pronto Un grupo de participantes Yo no O sea Obviamente vi Que Que podía ganar un arma Pero Obviamente estaba yo Yo estaba más Estaba otro Simeon Grande Seis mesardos Cabrón Hacía tiempo que no te iba por aquí Simeon El trabajo o así ¿No mi chico? Ya estás por aquí Espero que tengas días libres Para ver Lo que se vi Últimamente Aquí la gente Estaba jugando Un poquito No hay que igual Obviamente Otra vez formamos Y aquí Fuerte Madre mía Madre mía Mira aquí En este momento Yo aquí estoy ya casi a punto de morir Crono No Esta era La casa de la abuela Si era la tercera misión Amigos Madre mía Y a ver A ver A ver Me apetece Una birra antes de volver O sea que un No salí Perfecto De ver Básicamente Había que entrar dentro Pero claro La gente También había que vigilar Fuera Entonces yo Como no quería estar Dentro de Alguna casa Y paniquear Porque Me van a ir por un lado Por una puerta Por la otra Y al final me hacen el sándwich Y me van a agarrar O la gente No se da cuenta De que hay zombies Empieza a correr Me voy chocando con mi grupo Y al final Me acaban agarrando Me tropeo Cualquier cosa Entonces yo digo Bueno pues yo estoy fuera En campo abierto Vigilo Si nos rodean la casa Porque obviamente Digo esto es como El tron de la bruja Aquí te dicen Vete aquí Coge esto Y entre que vas a coger eso Ya te están ahí Medio esperando O rodean la casa Entonces digo Bueno yo doy el agua Desde fuera Obviamente esperando Que la gente Haga caso Cuando digo Que vienen los zombies Vamos a ver Lo que pasa Es la ¿Dónde se encuentra? Mira aquí estaba No 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 Esta señora Y como veis Está sentado en una mecedura Amigos Vosotros entraríais Ahí había unos cuadros Bro Que no se si los viste En la casa de la abuela Había unos cuadros De unos niños Que no se si los viste Que cuando Según tú te movías Los ojos se le Se le cambiaban Como a ojos terroríficos ¿Qué dices tú? ¿Locura o qué? Que locura Mucha mucha locura ¿Cómo que está Tu abuela De una persona del chat? ¿Ves el cuadro? Ah estos Vale Vale Así tú te podías Mirar el cuadro Eran niños normales Como fotos de niños normales Y si pegabas Un paso para el lado Se le cambiaba la cara Como a un demonio Hostia Hostia Inmantado No me Inmantado aquí Ve a la abuela Porque no la había visto Y la ve de repente Mira Inmantado No me lo puedo creer No me puedo creer Que ha mandado Inmantado Ha visto a la señora No, no, no Ha visto a la señora Ah que hay zombies Ahí también Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Estás rodeando la casa ¿Sí o qué? Todo el rato Yo y Ruperto Gente nos rodea la casa Gente nos rodea la casa Para que todo el mundo saliera Y nos fuéramos todos corriendo Porque ¿Qué pasa? Si yo me meto en la casa Ya corro el peligro De morir dentro de la casa Pero si yo Si yo Cojo la opción De salir paniqueado Corriendo solo También tengo la opción De morir Entonces Yo dependía De que la gente saliera De la casa ¿Sabes, no? Literal Porque no querías Dejar tirado a nadie No, no Porque no querías Que váme solo A mí Dejar tirado a alguien En el momento de supervivencia Me suda la misma polla Porque me salvo yo primero Pero el tema es Que yo quería Que hubiera más gente Para cuando nos escapemos Obviamente tener Más oportunidad De ir por aquí Y por allá No correr tú solo Claro, no correr yo solo No correr yo solo Porque si El zombie nivel 2 Que corra Porque ya llevábamos Casi 3 horas de evento Ya estábamos Claro Se ve a ti Va por ti Claro, si me ve a mí panicando Corriendo y me voy solo Encima del grupo Es que no va a parar Hasta mata Porque encima Era así El zombie que corría Te perseguía hasta la muerte O sea Hermano Había un tío sin camiseta Con el pelo largo de zombie Que Escúchame Que le pegaba los talones En la nuca De cómo corría el tipo O sea Literal O sea Demasiado 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 Aquí cae nadie Yo de esto a mí me enteré Yo me acuerdo Yo aquí Ya Claro Sé que es pena Que no está el pop De cuando a mí me ha ganado No, no Mira, mira Muchísimas gracias Yuli Un besito Para ti y tu familia Que te vaya muy bien Y aquí es una Aquí ya era una zombie Y otra superviviente O sea En el ataque de la casa Ya había gente De Ya había streamers Cantantes O cinematográficos Que estaban ahí De participantes Ya estaban atacando También Ya estaban atacando O sea Ya no solo era El grupo de actores Que se habían yo que sé Cuarenta No, no Ya eran ya ¿Me entiendes? Ya el grupo Ya a lo mejor eran cincuenta A lo mejor Claro, hermano Yo cuando vi la horda Yo cuando vi las sombras Por los árboles Fuera de la casa De la abuela, hermano Yo lo único que hacía Era decir Chicos Viene una horda O sea Viene una horda Grande Pero lo decías Lo decías Gritando Gritando, hermano A todo el mundo Chicos Viene la horda Chicos Nos rodean O sea No, 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 no Qué guau No Claro Aquí ya cae Stratus No, no Me lo podría yo creer Como se escapa, eh Mira el Aarón Le da Le da al zombie, ¿no? Le da con la mano Mira el Aarón Como Me lo podría yo creer Le da al zombie Mira, mira Mira Mira, cómo Corre Sí, pero Da igual Se muere O sea Mira Aquí está Ahí Zulu Ya de zombie Hostia Zulu Aquí está El Volca De zombie Hostia El Volca Como aquí Sonriendo El zombie Sonriendo Mira, mira Qué guapo Hermano Qué guapo Mira, mira, mira Claro, claro Mira Tú imagínate Que yo estoy Claro, hermano Mira qué emboscadas Crono, cabrón Más los que había afuera Que ahora te cuento Porque yo ya aquí Yo ya aquí Ya había muerto Seguramente necesiten Varios códigos Ves, aquí la gente Ya está Yo aquí no llegué Te voy a contar Lo que pasó conmigo Venga Atentamente En el momento en el que Yo ya veo que es Que es Completamente imposible Que la gente me hiciera caso Crono Madre Yo ya Veo a Ruperto Que le suda la picha Y dice Bueno Yo ya me escapo Entonces ¿Tú crees que tu muerte Vino un poco a raíz Por culpa De haber estado ahí Fuera Esperando, esperando, esperando Y al final No ¿Sabes quién tuvo La culpa de mi muerte? A ver El miedo Que yo tenía Y te voy a decir Por qué Y ahora es cuando Nos vamos a partir el culo ¿Vale? Bueno, tú Tú explícame Desde O sea, tú explícame Cronológicamente Lo que pasó Desde lo de la casa Vale Hasta ya Cuando tú mueres Lo que vas sintiendo Que es lo que haces Yo estaba fuera O sea, fuera de la casa Y cuando yo escuché Ya los gritos De que ya Estaban atacando A la gente Dentro de la casa Automáticamente Ya sabía Que por fuera Ya nos iban a atacar Entonces Yo vi a Ruperto Que él Ya al escuchar los gritos Empezó como a Trotar un poquito Y sin hacer ruido Y sin encender la luz Yo le vi Que se escondió A mi derecha Que había como un murito ¿Sabes? De hormigón Entonces se escondió ahí A oscuras Entonces A mi Me estaba persiguiendo Un zombie Que me venía de frente Entonces le hice un quiebre Empecé a correr A correr A correr Y hasta que dejó De perseguirme Porque yo ya no escuchaba Los pasos detrás mío Entonces yo ya dije Bueno, de este mi libro Entonces como ya sabía Que yo me iba a la taberna Porque Yo me iba a la taberna Cien por cien Me sudaba la picha Me iba a la taberna Me subía para arriba Y me la pelaba Entonces Digo vale Yo me persigue este zombie Pero sigo corriendo Entonces Tenía tanto pánico En ese momento Porque yo ya me había Separado del grupo Ruperto ya estaba Escondido en otro lado O sea Yo ya no tenía Apoyo de nadie O sea Emocionalmente No tenía apoyo de nadie Solo estaba yo Mi paniqueo Y encima estaba solo ¿Sabes? Claro Yo empecé a correr A un nivel Muy alto de velocidad Y aparte de eso Como tenía tanto Eso pues Tanto miedo Yo Se me hacía la vista Como túnel Vale O sea Yo corría Y no veía No tenía Una vista clara Que hijo puta Mira cómo se ríe Entonces claro Yo se me hacía La vista túnel Pero es que yo estaba solo Ya no tenía nadie alrededor No, no amigo Y encima De la velocidad que iba Pues encima Vista túnel Y encima Tambaleaba Entonces Muchas veces Me dijeron Pero tú estabas Por el campo Ya Yo estaba ya En pleno En full bosque Full bosque Y había Habían ahí Boquete De todo ¿O qué? No, no Yo estaba corriendo Sin miedo A torcerme El tobillo O sea Sin miedo a nada O sea Por mucho que yo tuviese Un tirón ya Yo ya estaba corriendo ya Por supervivencia Entonces claro Me habían avisado Muchas veces Almeja En no sé qué lugar Ahí estaba El espantapájaro Así que Y yo Sí que escuchaba Muchas veces De que sabía Que había un espantapájaros Por alguna zona Pero concretamente No sabía Y te digo una cosa Aunque yo hubiese sabido Dónde estaba Ese espantapájaros Me habría pillado igual Porque en ese momento De susto No me iba No iba a pararle Bolas a decir Vale Aquí está el espantapájaro No, no O sea No pensaba Coherentemente O sea Pensaba con el miedo Entonces Cuando más velocidad Iba en plena oscuridad Siguiendo De repente Hermano De repente Sentí Pues Sentí como un agarrón fuerte Pero de la nada No viste nada No hermano Escúchame Un agarrón De la hostia Y yo Salté Claro Salté Con una potencia De No, no De gesto Como las olimpiadas Claro Salté Y el tío Que me agarra a mí También Como que saltó conmigo Para agarrarme Y cojimos una altura Que yo caí Como desplomo O sea Caí En modo Pum Como un plomo Claro Y caí Todavía tengo hasta las marcas Aquí infladas Tengo Bueno, bueno Entonces yo caí Desplomado Y el tío Claro El tío Vio Que el golpe fue O sea Que no fue una Una piada normal O sea Que Smackdown ¿No? Caga Modo Modo ¿Cómo se llama? Un Como un suplex Amigo Modo suplex Modo suplex Modo John Sin amigo Entonces claro El tema fue Que El tío Me puse la mano En la espalda Y mira Crono Lo que le dije yo Hermano Al tipo Le dije Le dije Buena buena Pero le dije No me asustes más Y tranquilízame Y no me asustes más Por favor Y entonces ya vino El monje Porque el monje El monje Que estaba Al lado de la taberna Escuchó el ostión Y vino Hostia Y vino el monje Estáis bien Estáis bien Porque claro El espantamaco Estaba en el suelo Conmigo ¿Sabes? Hay un revoleaste Y no O sea Un encontronazo Y pipa Como una pelea de gatos ¿Sabes? Claro Como cuando En los dibujitos Se pelean los gatos Y se forma un humo De esto Que no se ve lo que ha pasado Y un Hermano Una pedazo de ostia Hermano Dios Y claro Ahí ya Me hiciste daño Me hice daño Y ya Me levanté cojeando Y obviamente Estaba manchado De sangre entero Y ya O sea Ya me habían agarrado Y el monje Me dijo ¿Quieres ir a la taberna O quieres ser zombie? Entonces yo le dije Quiero ser zombie Y entonces bueno Antes de nada Obviamente Por precaución De infecciones Obviamente Está en el En el protocolo Siempre de un evento Grande Tener Obviamente Medidas de seguridad Y medidas de De sanidad Y automáticamente Me llevaron Al puesto Que había de emergencias Nada Me echaron alcohol En la heridita Me pusieron Como un pequeño Esparadrapo Y un algodón Para que no se me metiera Nada de terno Y nada ¿Te dijiste un rasguño O algo así o qué? Sí En el tobillo Como que me clavé Una pequeña piedra Y se me inflamó El tobillo Y luego Lo raspones Y más Porque al fin y al cabo Eso lo limpiabas Con agua oxigenada O con alcohol Y ya está Al fin y al cabo Independientemente de eso No iba a ir más allá ¿Sabes? No fue nada importante Y luego el desgarro Que me hice en el Ya aprovechado Porque claro Yo estaba corriendo Hasta con él Cuéntame lo del desgarro ¿Qué te pasó con eso? Eso fue Lo de la niña Lo de la niña hermano Yo pegué un acelerón Hermano Cuando grito niña Pegué un acelerón A la esquina hermano De 0 a 300 Que mi cuerpo No estaba preparado Para esa velocidad O sea Pero un desgarro ¿Dónde en el gemelo? No, no En la ingle chaval Al lado de los huevos En la ingle hermano Entonces claro El tema fue Que No, no, no Te dolía eso ¿No? No, pero me dolía Cuando estaba quieto Bueno, yo cuando estaba Corriendo por el bosque A mí no me dolía nada Tiene una pluma O sea Me la pelaba Pero bueno Ya aproveché Y le dije Sí, aquí también me Que es verdad Tío Luego La gente Decía que yo me había leccionado Y tal Y me molestó Porque Yo no Mi chat sabe Me tienen que matar Yo aunque fuera a rastras O dando vueltas Me iba a escapar O iba a intentarlo Pero a mí me iba a O sea Yo no me iba a ser eliminado Por lección A no ser que me Otra vez una brecha O algo así ¿No? Pero No, no A mí me atrapó El espantapájaro O sea No me atrapó Ni un zombi normal A mí me atrapó El espantapájaro Modo suplex Y heavy metal O sea Y bueno Ya aproveché A que me dieran Un poco de reflex Aquí en la ingle Y ya está Y me fui de zombi Y me maquillé Dice el Héctor Dice ¿Cómo que te dolía Cuando estabas quieto? Y cuando Y cuando te corría Dice No paraba Dice No, no, no Escucha, escucha No, no Muy, muy genio Amigo O sea Es que la gente Aquí se ríe y tal Pero es que me gustaría Verle a la gente En la situación De Claro En la situación En la cual Estás en un puto bosque A oscuras Paniqueado Solo Claro, no Es lo que te quería decir En plan Bro O sea Te interrumpo ahora Y ya sigues contándome Lo que sea O sea Viendo tú el directo ¿No? Y habiéndolo vivido Porque obviamente Al final yo era cast Tampoco puedo transmitir La sensación de miedo Porque yo no la tuve Obviamente Claro, claro Pero puedes Puedes intentar transmitirnos Si había mucha O sea Si hay mucha Porque claro Es que creo que A mí todos los participantes Me dijeron Bro No tienen nada que ver Las imágenes que se ven Con lo que se vivió allí dentro ¿Sabes? Entonces Entonces tú Hay mucha diferencia ¿No? Entre lo que se ve en cámara A lo que tú vives ahí ¿No? No, no Es más, no Es más, no Es completamente otra película O sea Otra pompa Automáticamente Porque yo Todo lo vivía En O sea IRL Amigos Realmente Yo estaba escuchando Todo perfectamente Yo veía todo bien Yo sentía el ambiente De que Había gente Por el bosque Que había gente O sea No, no, no Amigo O sea Hubo momentos En los cuales Yo a veces Hubo una de las veces Que me escapé Por el bosque Pero En la primera misión ¿Vale? Cuando agarraron a el EMAO Me acuerdo Yo vi al zombie Por el bosque Correr así como de reojo Y la sensación Claro Y la sensación De estar corriendo Y ver que Que un loco Sin camiseta Por ahí Todo luego Gritando Gritos por aquí Disparos por allá Claro Pero que tú veías Más modo Como siluetas ¿No? Claro, claro Yo veía siluetas Por los árboles Entre las ramas O sea Yo estaba en situación De alerta A lo animal O sea A lo animal Yo entiendo que en el evento Al final la cámara Capta lo que Lo que capta ¿No? Porque no pueden estar En todos lados ¿No? Pero yo te digo Que Si Si me llegan a avisar Porque Yo me acuerdo Que avisaron De que podíamos llevar GoPro Y grabar nuestro pop Para luego verlo Al día siguiente O así Me enteré Al día Al día Anterior ¿Sabes? No, pero al final Lo quitaron eso No se podía Pero si llega a poder Y yo con tiempo Lo hago O sea Mira quién tenemos En el Crono Mira quién tenemos En el chat Mi hombre Maicius Mi hombre Maicius Que lo que tú Ah, se va ¿Qué tal estás Guapo? Bienvenido Bienvenido al stream Aquí estamos Son Crono un poco Bueno, ya Ya que Crono No pudo vivir Lo que viene siendo La experiencia La experiencia Fuertemente Magi Pues estamos Explicando La Crono un poco El pop El pop real Y el ambiente Que se estaba viendo Y yo creo que el Crono La está gozando Porque al fin y al cabo Es parte de este proyecto Al igual que tú Magi Y creo que Está disfrutando Crono De la explicación Que le estoy dando De cómo se vivió Realmente La movida ¿Sabes? O sea Yo estoy viendo Vale, vale De una Magi De una De una Grande, grande En este momento Vale, chicos Y claro La clave de esto Es que Tienen que sincronizar Yo aquí ya la había Se ve que hay gente Por detrás Y yo creo que todavía No había más participantes De que la niña Está ahí Claro, la niña Supuestamente Pero bro Palmaste tú Y palmó Rupert ¿No? Claro, porque el zombie Que me venía a mí Sí Del que yo me escape Corriendo Fue a donde Rupert Literal Después de ti Sí, sí O sea Como vio que no me podía pillar Se giró a la derecha Y fue donde Rupert Y fue por el otro Claro Y yo ahí fue Cuando me di cuenta De que ya no me seguía ese Vale, vale ¿Sabes? Yo digo Vale, este no me persigue Pero yo sigo corriendo a la taberna Y así me libro Me libro en los cojones Ahí me agarraron Yo creo que todavía no se han dado Entonces yo duré unas tres horas Mira, aquí yo ya no estaba Yo aquí ya no salgo Mira, ahí está el jefecito Nexus vivo todavía A ver qué dice Qué dice Qué dice Puedes ponerlo en alto Te lo pongo Te lo pongo Mira, ahí está Claro, le preguntan Pero habéis conseguido La caja de la casa de la abuela O el barallón Y decía Pero cómo voy a conseguir algo Si me están persiguiendo Más de diez hombres Mira Jefecito Nexus vivo todavía Claro, claro, claro Está aguantando Lo que decías tú un poco antes Que aunque consiguieses algo En un sitio A lo mejor no te daba tiempo A cogerlo O abrirlo O lo que sea Porque en el sitio Era imposible Claro, o sea Tú podías ver el medallón Pero tú sabías Que en el momento En el cual tú te acercases A la prueba O al objetivo Obviamente esto es un equipo De errorización De actor Y ellos se calean Cabrón Por pinganillo Y ellos En el momento En el que tú te acercabas A la prueba Campeón Ya daban el cal De ahora Ahora, ¿no? Y ahí en ese momento Era la locura O sea, ahí se formaba La Se formaba, claro Toda la estampida De gente Los empujones Los agarrones O sea Pero no, demasiado Demasiado, demasiado ¡Cove! Grande por esos cuatro mesardos Y Nico Gato También por esos once meses Almeja medio malardo No, sí Tú cómeme los huevos Nico Ya Pero así sí O sea, ellos se caleaban Y lo hacían muy bien Porque saben que ahora mismo Había gente Mira, mira, mira Todo el mundo aquí Mira la Perfil Raro también Ahí Que me cayó muy bien Perfil Raro, ¿eh? O sea, una chavala Muy, muy mala Hay que decir Que fueron todos Ultrasimpáticos, ¿eh? Perfil Raro también Me empezó a seguir Hace poco Sí, sí A mí me ha empezado a seguir Pero todos O sea Casi todos O sea Y de contactos con ellos De para hacer cositas Y, ¿sabes? O sea, muy, muy, muy bien Realmente El rollo que tuvimos Los streamers Los actores Los cantantes Los cinematográficos Todos Fue Mucho mejor De lo que yo me pensaba Porque éramos todos Una maldita piña, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué dice Magui? Hay que organizar algo así ¿Algo como qué, Magui? Cuéntame Bueno, es que hay que Hay que organizar muchas cosas Tenemos que preparar algo así Bastante, bastante guapo Para que estos eventos salgan más Más heavy, ¿no? Más heavy Y más de vez en cuando Más de vez en cuando Porque a la gente, obviamente A la gente le gusta tener siempre Pops diferentes De, o sea Está bien que reacciones Está bien que juegues a juegos Está bien que Que hables sobre una polémica Sobre X, sobre Y Pero también está bien Traerle a tu comunidad Un evento presencial Con tu alfombrita Con tus fotitos Que te vean Que te relacionas con otros creadores Que salgan cosas nuevas No, obviamente también eso Eso Todo eso es ganar, ¿no? Obviamente eso es ganar Sí, sí Obviamente Muy buenas tardes Soy nuevo seguidor Un saludo muy grande Desde Mallorca Grande, cabrón Muchas gracias Y quien también está por ahí ¿Cómo? Defton Tank Gracias por ese paso El plan en Tomes Ardos Bienvenido, bienvenido Muy confiado Aquí la gente ya está Full Full buscando en todos los lugares En todos los coches O sea, mira La gente cogía las cajas, ¿ves? Y las llevaba a zona segura Y las llevaba a zona segura Claro No sé hasta qué punto Estaba bien tranquilo Se escuchaba ¿Qué organización? Sí, sí Mira, una vida extra Cierto, deberían aprovechar De verdad A ir donde está Moe, ¿eh? Se lo debería La niña Se está acercando la niña Yo no quiero, ¿eh? Yo no quiero Ya no se han dado cuenta La niña se acercaba Sí, y no se daban cuenta Los partidos La gente estaba más trajada ¿A ver qué dicen aquí? Mental Tengo que decirlo ¿Cuánto tardarán Los nuevos zombies En aparecer? Amigo, no lo digas muy alto Jalbert Porque tengo miedo Mira, mira, mira Me estoy metiendo los dedos Te está Te dejaré que hay Que el magic está por aquí No Algo, pero Ah, con este grupo Sí, 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 sí Y claro, hay que aprovechar Que ya que Ya que tuvimos Tanto, tanto Fiel de todos Se podrían hacer Muchas cosas Así que Yo voto por Que cojamos la lista De toda la gente Que participa en Block City Se haga un pequeño Discord Y ahí pongamos sugerencias De qué podemos hacer De qué Con qué medios contamos Para organizar X o Y Y oye Y la gente que tenga Dos pelotas Que tenga los medios Y que tenga los contratos Para hacerlo Obviamente a recibir Todo el apoyo De la gente Que participe En lo que Vayamos a montar O en lo que se pueda montar Pero sí que voto Por hacer un Un grupete Y Y que entre Obviamente que entre Quien quiera Que no sea Una obligación Para nadie Pero que Quien quiera Seguir participando Con estas y estas Pues que Que ponga su sugerencia Y ponga su ronito de arena Estaría bastante guapo La verdad La verdad que sí Me animó mucho El ver Un buen rollo Entre todo el mundo Esto yo no lo viví Cabrones Malditos bastardos Una vieja colgada Mira, mira, mira Zombis Ya la mayoría Eran participantes Del evento No, no, no Está repleto De zombies Tienen que salir de ahí Salid de ahí Chicos Son sus excompañeros ¿Habéis dado cuenta? Sí, sí, sí Sí, sí Han venido corriendo Van corriendo Chicos, aquí no Muy, muy loca La sensación ¿Has visto? Es que en ese momento Te vas en el primer sitio Que pillas Te vas en el primer sitio Te vas en el primer sitio Te vas en el primer sitio Claro, es que En ese momento De tensión Tú lo que piensas Es en correr Y correr Y correr Amigo O sea, no No tiene sentido Mira cómo sale El chispa Bueno Es que hay alguien ahí 10 No habían conseguido La prueba todavía Y creo que aquí Es donde Vuelven a meterse No, sí Aquí es donde vuelven A meterse en la casa La abuela Nico Nico No mires debajo Del sofá Sí, sí Aquí es donde Están metiendo Está apuntando Ahí Ahí tampoco está Venga Jordi Vamos Jordi Lleva unas orejas De Mickey Mouse Claro Aquí lo que pasaba Aquí lo que pasaba Se van a ir Mira, mira Pausa los dos segundos Aquí lo que pasaba Es que mira Los grupos Que estaban vivos Tendrían que conseguir Dos códigos ¿Vale? Vale Y entonces Si iban a la casa Y una parte del equipo Había conseguido Porque es un código total Que es para la caja fuerte ¿Vale? Vale Si solamente consiguen La mitad del código Es decir Solamente uno de los equipos Consigue la mitad del código Pues entonces Iba a estar esperando Un equipo en esa casa Y se sometía a una emboscada Porque el otro equipo Todavía tenía que encontrar Su parte del código Y no la tenían ¿Sabes? Hostia chaval Claro Entonces aquí tenían La putada De que estaban divididos Y necesitaban Las dos partes del código Sí o sí Para abrir la caja fuerte Y la caja fuerte está Ahora cuando tú miras Donde están los cuadros A la izquierda del todo Hay como un armario Que se abre Como una puerta Y detrás hay una caja fuerte Vale Vale Se van Se van Se van porque no lo encuentran ¿Ve? Mira Están buscando Y no saben dónde Vale Y se vuelven a marchar Vuelven Ahora tienen que tener Muchos más cuidados Lo de la banda fue heavy Yo no me estaba dando cuenta De lo de la banda ¿No? Yo no me di cuenta No lo pude vivir Pero sí que me calearon Ahora en poco La taberna Va a dejar de ser Zona segura Eso sí que me lo calearon Mira dos segundos Mira a ver Ponlo de la casa de la abuela Tiene que haber ahí Una cena de la casa de la abuela Bro Donde ya encuentran El código Sí, sí Creo que es más adelante Que veo que el tío Arrastra el armario Y hay como un agujero Y ahí está A ver, búscala Eso lo he visto Vamos a buscarla A ver No es conciertazos También te digo Sí, sí O sea ¿Dónde podrá? El que no corre Vuela Dicen para Todavía Aquí Están Están planeando Ha llevado la grabadora Están enfadados Ojo No, ha sido para atrás Ha sido para atrás No vale Sonado dos Más para atrás Más para atrás Donde estaban No, ya sé Era en la misma cena Donde estaba No sé si era Que era Aereo Saliendo por la ventana O algo así Que después vuelve Pero vuelve al rato Es decir, la misma cena Donde hemos dicho Es más aquí A ver A ver Estaban buscando Y no lo encontraban Para moverlo Van a tener que utilizar Por lo menos un par de personas Y seguramente Lo que dices Hacer mucho ¿Qué hace ahí? No, c... No, aquí no, eh ¡Pura! Estaba de zombie, ¿verdad? Llegao punto gay Luz y zarzoré, ojo ¿Qué les ha pasado? No Vale Aquí todavía no Tivo mucho el jefecito El patro No, todavía no Yo sé que aquí Nexus Sí que entra Pues nadie más Y encuentra nada Mira ¿Qué les ha pasado? Vamos a ver Lo he encontrado Lo he encontrado Minuto Minuto Tres Veinti... Hora tres Veintiséis Vale Veintiséis Sí Vale Aquí Ahí está la casa de la abuela Está Siguen con el tema Qué locura Han sacado a los zombies Para entrar Muy listos Qué buena Qué buena Dale ¡Ese armario! Confío en ti, Nico Nico, tienes un aim de 10 Por favor Puedes hacerlo Mira cómo entran Por la ventana No quieren entrar ya Ni por el pasillo Es que hay alguien ahí Está mirando por la ventana Pero si no hacen ruido Amigos, ¿sabéis lo que tienen que hacer ahí, no? Tienen que hacer mucho ruido Está mirando Quiere mirar debajo del sofá de la abuela Tienen que... No, no, no No está debajo de ahí, Nico No está ahí No está ahí Porque no estás mirando a tu derecha Tienes un armario Sí, sí, sí O una caja fuerte Y no sabemos qué es eso, ¿no? Creo que es una caja fuerte Es una caja fuerte A ver si lo arrastra ahora Creo que lo arrastra Es debajo del sofá Me engaño el cuello Quien sea No, no, no Se van Se van No, no se van No se van No se van Espérate No me digas que no lo han conseguido todavía Sí, sí Ahora lo consigue Espera, espera Claro, chicos Y seguramente Sigue Nico ¡Bien eso, Nico! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande! Ahí salen todos escopeteados, ¿eh, bro? Muy buena Si la Paola estaba Todo trajera, tío Estaba con la chiva Con los... ¡Bien abusos en el... Una de cateo, incluso Vaya Nosotros como caster Estábamos Vamos, lo tiene ahí Lo tiene ahí Y cuando la gente Estábamos Muy, muy buena Muy, muy buena Pensaba en el último segundo Que se va a ir Se ha quedado Y al tenerlo Ya van a la taberra ¿No? Vale, sí Ahí van a la taberra Claro, claro Cogen eso Y ya lo tenemos Venga, vamos a volar Claro, aquí se están ya maquillando De que yo no me daba cuenta El láxio de sombrero Le queda... No, no, sí, sí Sí, sí, sí Parecía... O sea, ¿sabéis las antiguas bandas Que había en el Bronx? Que iban ahí... Sí, sí Que iban ahí... En la época de los Warriors Había una banda Que iba con esos sombreros Ahí de plumas grandes No sé qué Que iban de traje Pues el láxio parecía Uno de... ¡Mira, mira la goza! Hay una escena Que creo que tú no la viste A ver, te voy a decir cuáles Mira, espérate, eh La taberna se apaga Se apaga todo Cuando perder la taberna Eh, no tengo idea Yo no sé Sí, mira Minuto... Mira, eh Atento Minuto... Que sea, tío Tiene que coincidir Porque es la que le tiene que gustar Al monstruo, ¿vale? Por cierto, pedazo de banda, tío Sí, sí La banda Pedazo de banda Vale, bro, mira, eh Un minuto... Minuto 4'47, bro Vale, 4'47 No, no, es que este momento Es muy genio Donado, eh Sí La tía se ve que empieza a cantar Como que les pasa algo Como que están ahí como mareados Como que tal Es que ellos ya estaban infectados Claro, ellos ya estaban infectados Claro, claro Y cada ronda que iban cambiando Estaban más... O sea, cada vez estaban más infectados Y el... Y el... ¿Cómo se llama? Igor, se sube El Igor Quiere cantar Mira Yo no sabía A ver, déjenselo Es que Igor aquí Igor no tiene miedo, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Cámara, cámara Enfócanos Por favor, enfócanos ¿Qué está pasando? ¡No! Se están comiendo a Igor ¡Igor, no! Igor, eh ¿Qué? Que estamos viendo Se les lanzan las cepas, hermano Y la gente ahí Porque no se ve en la cámara, eh Pero la gente ahí Como Zarco y todo Que yo he hablado con ellos Dice, bro, hermano Dice, yo estaba tomándome una boda Tranquilito En el sofá Y dice, yo cuando veo eso Empiezo a correr como mismo Yo ya estaba por la escalera Me dice, yo ya estaba por la escalera ¿Estamos fuera? Mira, la gente ya estaba fuera O sea... Claro, claro, claro Bajo Y la tipa sale Corriendo todo Vienen Vienen tientos de hordas de zombies Joder, qué guapo La tipa sale y todo De la cara A los géneros Pero también os digo una cosa, chicos Ojo Y aquí Aquí tienen que hacer otra misión, creo A ver De recoger la cinta No, tampoco Sí, es verdad La cinta Que luego uno estaba en el bar Me acuerdo yo Todo ahí Sí Aquí estaban en el círculo Y yo aquí Ya Aquí es la primera actuación Que hago yo de zombie Bueno, porque hice solo dos Una de ellas No la pude hacer Porque Creo que entraron muy rápido Cogieron la caja Y se fueron Y entonces Donde estábamos campeándoles No pasaron Entonces no pude Pero aquí Como yo estaba de zombie ya Y sabía dónde estaban Yo ya me puse La parte de atrás Detrás de un árbol Dije Yo voy a ponerme Como me han agarrado Vale, vale Y justo pasó la Angie Y la pillaste a ella Claro, pero yo pillé Yo solo escuchaba pasos Poco a poco más cerca Rápido Y cuando ya Cuando ya sabía Que iban a pasar por al lado Ya salí Y al primero que la recaba La caja Despacito La caja la Angie Pero sí Pero al suelo Y me dijo Mira que eras de mi equipo Cacho de perro Y se reía la cabrón Justo antes he hablado Con Angie Tío Molaría mucho Preguntarle O sea A lo mejor otro directo O algo Pregúntale Dile a Angie Que se venga Y que nos explique Cómo vivió el momento En el que le pillaste Estaría muy guapo Estaría guapo Yo le invito Cuando eso De hecho me ha agregado también O sea Muy muy La chaval Una fiera Una fiera Se va a banco Se va a banco Me ha asustado ¿El qué? Se asustó la Angie Cuando le pillaste Sí, sí, sí Hago un grito O algo De hecho le puse la mano En la espada Y dije tranquila Tranquila Para que se abra la cara Pero sí Si la agarré Al suelo Pum Y estaba nerviosa Ahí Ay Dios mío El suelo No por Dios Mira esta movida Pero bueno No estoy escuchando Tanto disparo Dicen sangre Mira Bro aquí cuántos zombies erais Buah, buah, buah Aquí éramos hermanos Como veinti largos O casi treinta No Aquí hay muchos más bro Sí Igual más Bro aquí quedaban Seis personas con vida Cabrón Ah cabrón Es verdad que sí Pues aquí estamos Entonces estamos Todos los actores Muchísimos más Aquí hay como 70 personas Era ya bro No sé No sé Mira, mira Mira cómo vamos Ay Dios Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Son todos zombies Mira el Axus Mataban y decían Muerto, muerto, muerto Pero ya las balas No valían ¿Sabes? No valían No, no, mira el Ruperto Cómo le pillan el Axus Mira el Ruperto Cómo le pillan Bueno, bueno, bueno Y el Axus Ya toma por culo Ya te lo dejan pillando Pero todo Pero por qué le pillan O sea, no le hacían nada Las balas Supuestamente a Rupert Le dijeron que Que en ese momento Ya no Como que no Como que las balas Ya no afectaban ¿No? O algo así Y entonces Pues lo agarraron Lo agarraron Literal ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no corren? Están muertos todos ¿Por qué no corren? No le dices a alguien La orisa Por Dios No me dijes a alguien Pues está comiendo No ahorita ha muerto La orisa check le ha muerto Ha muerto Aquí habíamos pillado hermano Aquí ya solo quedaban Ocho o siete Ya solo quedaban Los que ganaron Ya está O sea, no hay chance O sea, ya no había nadie más Estamos ya todos infectados Estamos todos jodidos Quedáis con vida Bro, ¿viste Cómo salieron de ahí Del sitio? Sí, sí, sí ¿Viste lo de los Swats? Mira, ahora Mira, ahora Te lo enseñé Ahora, mira No te lo esperaba Lo de los Swats, eh, bro No, ni de espalos La gala Fue la distracción Vamos, ni de espalos Mira, mira Vale, va Heavy, eh Sí, sí, demasiado Vale, todavía Me están pidiendo aire Porque tal Cuando llegan los Swats Cuando llegan los Swats Como lo esquiva Ay Bien tirado No Ahora le recogen Claro, antes, antes Claro Eh, por favor Sí, sí, sí No, no Han venido Al vehículo Al vehículo ¿Cómo los Swats? Han venido los Swats Han venido los Swats A por ellos Bro, armado, asalto, eh Un buen vuelo sube Vamos, los participantes Suben a nuestro coche Para salir por la entrada No, no No ¿Qué estoy viviendo aquí? ¿Qué estoy viviendo aquí? Heavy Callado Todos en silencio Qué callado Esto es cine Esto es cine Esto es cine Mirad el exterior, eh Fijaros en el exterior Mirad cómo están todos Pelotonados ahí Mira, mira Ah, mi mafo, tío Qué guapo, ¿no? Esto huele a pelotarino Con un poco de Silencio Aquí nosotros Nos estaban caleando Vamos a ir yendo Vamos a ir yendo Ya a la puerta No sé qué Para perseguirles Justo la puerta Y no puedan salir No sé qué A recoger Entonces La furgoneta estaba dando vueltas Todo el rato Intentando encontrar la salida Claro Y dándonos tiempo a nosotros Obviamente para que se viera guapo ¿Sabes, no? Claro, claro En el lore Es como que la furgoneta Está intentando salir del sitio Claro, claro Pero en realidad En realidad estaba haciendo tiempo Pero qué locura Se van a abandonar ¿Cómo? Ya, vamos Estamos yendo todos Hostia Dios Hostia, qué susto Toma mi colega La carretera estaba Repita Y mira, por aquí Crono, por aquí Toda esta recta Aquí estamos, hermano Pero modo Tú cuando ves Un paseito del ejército De China ¿Sabes? Sí, sí, sí Que ves filas inmensas de gente Bueno, pues aquí hay una fila inmensa De zombies caminando Así de reído Mira las trazadoras Mira las trazadoras Como se ven por el cielo, chicos Mira las balas Como se ven Están disparadas Trazadoras, bro Le metieron Era un láser Que Como que iba con las trazadoras No, no, no Pero que flipas Que hubo un momento Que las trazadoras Pegaban al lado de los árboles Y tuvimos que decir Que disparasen un poco más arriba Porque si no Nos iban a Nos iban a volar A los zombies, tú Con las pelotas y esas Te lo juro Claudio El de El Adriel Fue el que dijo Eh, disparad más arriba Disparad más arriba Claro, porque pegó una Una de estas en un árbol No sé qué Mira, mira, mira Veníamos ahí todos Este era el zombie Que más corría Qué guapo Este Ese era Es espectacular Dejadme matar y va a enterrar No, no, no Pasaba Mira, mira A todos Tirando la puerta Tirando piedra Para adentro Porque la cámara No enfoca Como veníamos todos corriendo Pero veníamos todos corriendo rápido A la puerta De mirar Y ahí ya se Mira, mira Mira cómo quieren encerrar la puerta Bueno, bueno, bueno Encerrando los compis Para que no salgan Tirando piedra Y ahí estaban ya los hijos de perra Celebrando ya que ya salió con vida Que lo hicieron muy bien O sea, lo hicieron muy, muy bien Y la verdad es que lo ve desde ahora Y es verdad que se ve complejidad Mira cómo estaba yo Mira cómo estaba Hombre, que tenía Hombre, cabrón Es normal que hubiera esas cositas Chaval Que es muy complicado O sea, mira, mira Mira, mira Me ves a mí ¡Dios! ¡Dios! Este entero ensangrentado, eh, bro Mira, mira, mira Mira, mira Y yo, chaval ¡Guau! ¡Qué gente! ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí, sí Al final Lo que decía al principio No quiero excusarme Absolutamente en nada Hostia, mira cuánta sangre Por todos lados A Claudia ahí dando las gracias A los chavales A todo el equipo A los de las gracias O sea A todos los streamers Que... Mira, cabrón Al segundo capítulo Los que hayan sobrevivido Están invitados Y lo que no Están muertos Están muertos Pues entonces Espero que Eso de estar muertos Si se hace una segunda edición Se pueda cambiar, ¿no? No, no, no Se puede cambiar, no A mí que me dejen ser Yo qué sé El de la motosierra O algo de eso ¡Dios! Algún rol Algún rol Algún rol así Guapo No sé Estaría Estaría curioso Y oye Y si se puede De sobreviviente Obviamente me la banco Cojo el barril Y empiezo a rodar Lo vuelvo a repetir Por si acaso Pero... El barrilero Había muchos barriles Pero los barriles Que se podían meter Que se podían meter dentro Eran de hierro Los que yo vi por lo menos Eran de hierro Y estaban amontonados Encima de otros En modo heavy metal Y entonces no había chance Pero bueno Seguramente para la segunda edición Con la tabarra que di Seguramente todos los barriles Que pongan Se puedan Abierto O sea Literal Literal La otra cosa era Que en el comercio O en la armería No sé En la armería creo que era Se podía comprar una caja Tío Se podía comprar una caja Tamaño persona Pero nadie la compró Tío Nadie pudo comprarla Llega a haber yo la caja Y algo hubiese Intentado hacer Vamos Seguramente algo hubiese Intentado hacer Pero vamos Entonces Si la caja no se movía Los zombies pasaban Por al lado tuya Con la caja 100% amigo Nadie la usó Tío En plan rollo O el juego este 100% amigo Metal Gear Que movida Bueno guapetón Escúchame Yo ahora mismo Voy a ir A un evento Que tengo The Ark ¿Vale? Sí Ray Mi chico guapo Y creo que también Tienes que hacer tú Un par de cositas por ahí ¿No guapo? Sí Yo tengo cositas que hacer Brother Muchísimas gracias Por invitarme hermano Faltaría más Que nada Que me ha encantado Escuchar tu versión Y me alegro que Que hayas formado Parte de De este proyectazo Bro Y nada tío Que mucha suerte Con la serie de AR Mándale saludito A los chicos de mi parte Vale vale De una Y nos vemos prontito bro Vale guapetón Te mando un beso muy fuerte Estamos en contacto Vamos hablando estos días ¿Vale? Claro que sí Un besazo a todos Chao chao Crono Chao 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 rey Que vaya bien Sorteo otra vez Estoy Chis Ahora aquí En mi canal ¿Qué pasa? ¿Quieres sorteo? Ven A la plataforma morada ¿Te ha quedado claro? ¿Quieres verme dieta todos los días? Ven a la plataforma morada Aquí estoy Cámame los huevos Cámame los huevos Cámame los huevos Cámame los huevos